Río abajo discurre la frontera que a lo largo de casi 2.000 kilómetros separa la riqueza de la miseria, el poder del hambre, la esperanza de la desesperación. No ha nacido quien cambia una puta. Río abajo van los restos del vicio y la aventura que alientan en ambas orillas. Un mundo primitivo y salvaje aún, cuya pervivencia en nuestros días parece imposible. Con tanto secreto y tanta diplomacia os estáis cargando a este país. Pero no os pongáis nerviosos. Río abajo es la empresa más ambiciosa del nuevo cine español, por primera vez en estrecha colaboración con la industria de Hollywood. Borau, el director de Furtivos y La Sabina, ofrece ahora esta historia de violencia y corrupción. Con David Carradine. Scott Wilson. Sam Jaffe. Jeff Delger. Y la gran Victoria Abril en el personaje más atractivo y dramático de su brillante carrera. Río abajo la vida y el amor tienen un precio distinto.